¡Cada vez que te veo, cada vez que te veo me sube la corriente! ¡Cada vez que te veo, cada vez que te veo me sube la corriente! ¡Hey muchachos! ¡Hola, hola! ¡Hola gente de LATCORE! Nosotros somos La Pulpa desde Colombia y venimos aquí a Seúl. Vamos a hacer un concierto y los queremos invitar a todos ustedes. ¡Hey gente de LATCORE! Primero de Julio, Strange Fruit, Hongde. Desde las 8 de la noche no se pueden perder a La Pulpa. Los tenemos acá, desde Colombia, en Corea. ¡Fiesta garantizada! ¡Hey! Suscríbanse aquí para más información, por favor síganos en nuestro canal y si quieren seguirlos a ellos, ¿dónde los podemos encontrar? En todas las redes sociales La Pulpa, aquí les ponemos también el link. ¡Nos vemos! ¡Wajá, wajá! ¡Nos vemos en Hongde! ¡Tremenda rumbo! ¡Nos vamos a pegar! ¡Chao! ¡Wajá!